Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez en World Agent. Hoy vamos a hablar de la base depreciable. Aquí vamos a observar el punto de partida para determinar la base depreciable de una propiedad. Esta será su costo. Se debe incluir el impuesto sobre las ventas, el FLET, los cargos de instalación, los honorarios legales para transferir el título y los costos generales de adquisición. Un contribuyente puede optar por deducir los impuestos sobre las ventas generales estatales y locales, en lugar de los impuestos sobre la renta estatales y locales, como una deducción detallada en el anexo A del formulario 1040. Si se deducen los impuestos generales sobre las ventas estatales y locales, el contribuyente no puede incluir también esos impuestos sobre las ventas como parte de la base de los costos. Cuando la propiedad se mantiene para uso personal y luego se usa en una actividad comercial o generadora de ingresos, la base para la depreciación es la menor de las siguientes cualidades. El valor justo del mercado de la propiedad en la fecha de cambio de uso. O el valor de la base original de la propiedad, incrementado por el costo de cualquier mejora permanente o adiciones a otros costos que deben agregarse a la base, o disminuido por cualquier deducción reclamada por pérdidas, por accidentes, robos y otros elementos que podrían reducir la base. El costo de una mejora se deprecia según el sistema acelerado MACRS y el periodo de recuperación de la propiedad subyacente. La depreciación de una mejora comienza en la fecha en la que se pone el activo en servicio. Funcionó desde hoy. La depreciación permitida es la depreciación que realmente se deduce y de la cual el contribuyente recibe el beneficio fiscal. La depreciación permitida es la depreciación en la que el contribuyente tiene derecho a deducir, ya sea que se haya deducido o no. Si el contribuyente no reclama la depreciación permitible, la base de la propiedad aún debe reducirse por el monto total de la depreciación permitible, aunque no se haya obtenido ningún beneficio fiscal. En determinadas cuentas, ¿qué es la propiedad depreciable? Tenemos que tomar en cuenta que para ser elegible la propiedad con la depreciación, esta debe ser de propiedad del contribuyente. Debe ser utilizada en la actividad comercial o generadora de ingresos. Los activos personales no se pueden depreciar. Además, debe tener una vida útil, determinable, que se extienda más allá de un año en el que se pone en servicio. Recuerden los intangibles, ciertos bienes intangibles como las patentes, los derechos de llave, los derechos de autoría. El software son elegibles para la depreciación o amortización en línea recta. El software de la computadora puede ser tratado como un intangible de la sección 197, parte de una computadora. Un activo depreciable puede estar separado. Método de línea recta solamente o un gasto corriente. En el uso comercial o de inversión parcial, si un contribuyente usa la propiedad para fines comerciales o de inversión y para fines personales, entonces la depreciación puede deducirse basándose únicamente en el espacio que se utiliza para el uso comercial o de inversión. El contribuyente debe mantener registros que muestren el uso comercial de inversión de la propiedad para la depreciación. Cuando tiene una propiedad alquilada, generalmente esta propiedad alquilada es depreciable solo si el contribuyente retiene los incidentes de la propiedad. Los incidentes de la propiedad incluyen el título legal de la propiedad, la obligación legal de pagar la propiedad a la responsabilidad de pagar los gastos de mantenimiento y operación. La responsabilidad de los impuestos y el riesgo de que se pierda si la propiedad se destruye, se daña o podría disminuir de valor. Cuando usted va a hacer una mejora para preparar el terreno para la construcción, el costo de la tierra no se puede depreciar. Para calificar los costos de depreciación del terreno deben estar estrechamente asociados con otras propiedades comercialmente depreciables que se pueda determinar una vida útil para los costos de depreciación. Hasta aquí el video de hoy. No olvide buscar el siguiente video que seguiremos hablando de depreciación. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!